Un relicario de la colonización antioqueña. Los primeros habitantes de nuestra región construyeron sus viviendas en Barec, una mezcla de barro con estiércol del ganado. En Potreo encontramos nosotros un relicario que se aproxima a esas primeras construcciones. Entonces quisimos entrar y conocer su conservación y reconocer los elementos del pasado. Inicialmente vemos como la cocina sigue siendo un punto de encuentro. Allí se reunían todos los habitantes de la casa a escuchar las historias de fantasmas, de pensamiento mágico de la cultura antioqueña. Y como es usual, persiste la familiaridad y el visitante es recibido con una grata taza de café. Y además es un pretexto para una grata conservación. Pero el café se hace en la misma vivienda como se hacía antaño. Las imágenes del pasado siguen latentes. Estas imágenes de cacería eran todavía muy comunes. Y este cuadro del niño gandúl que molesta al perro y la reacción del can que no deja impune esa acción del niño travieso. Las flores son una costana en nuestra cultura y sobre todo en un rincón de una de las piezas. Aquí tenemos el altar con imágenes religiosas propias del devocionario de la cultura antioqueña. Y se percibe en el ambiente un ambiente de fe todavía, de religiosidad. El patio limpio y las bases de la vivienda serán hechas de estacas o también de piedras. Y vemos como las aves están presentes alrededor. Y era una característica, las aves del corral lo siguen siendo en el sector rural. Y era común que durmieran en un árbol, un árbol y lo tallen, entre otras cosas, que estaba cubierto de latón para evitar que la comadreja o la chucha se las fueran a comer. Y era así persiste. Y seguimos viendo las flores, flores hermosas en cestas de alambre o en tarro de galleta. Y al fondo vemos nosotros también la huerta. Una huerta donde se sembraban legumbres, cebollas, repollos y las plantas aromáticas. Alba Lucía, nos encanta este relicario donde se guarda la técnica constructiva de la colonización antioqueña. Alba Lucía, ¿ustedes son de qué? De este sector de botreros. ¿Qué familia? Familia Martín López. Familia Martín López. Y ustedes son conscientes de que esta casa tiene un gran valor histórico. La han protegido, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes tienen esa responsabilidad de proteger este patrimonio. Y terminamos nuestro recorrido con la casa de Marco Fidel Suárez allá en Bello. Está en una urna de cristal para demostrar que no es exageración y lograr proteger este tipo de viviendas propias de la cultura cafetera.